¿Qué piensas de las madrizas que se están poniendo? Campo de fulano contra el de mengana, el de mengana contra el de perengano. Y a veces digo, ¿qué no se dan cuenta que el enemigo está afuera? Mientras la oposición tiene a Santiago Krill ya registrado, Xochitl Gálvez, oye, Enrique de la Madrid, pareciera que en Twitter, en redes sociales, hay esta idea de aniquilar a las otras corcholatas que no son mi favorita. Me refiero al proceso interno de Morena PT Verde. ¿Qué piensas de esto? Porque va contrario, totalmente opuesto a lo que me estás diciendo que piensas en el proceso en Puebla. Ahora me van a traer los estatutos de Morena, pero tienes razón, sin duda, Vicente. Y yo aprovecho este momento para hacerle un llamado a mis compañeras y compañeros. Yo aprovecho de verdad tu programa sin censura, no para censurarme, no para censurarme, sino nunca. No, no, no. Creo en la libertad y la libertad hay que ejercerla como la democracia. Yo le hago un llamado a mis compañeros, a mis compañeras, que están en diferentes equipos, a que cuiden su léxico, cuiden su narrativa. ¿O cómo le van a hacer después del 6 de septiembre para llamar a los que no, a la o el que no sea? ¿Cómo le van a hacer si en redes cometen actos que pueden lastimar la dignidad? Yo fui huérfano de Madero a los 9 años y mi abuelita que me educó en Nacatzingo desde los 9 años, donde fui presidente municipal a los 21, por plebiscito democráticamente, no de dedazo, no de pluri. Ya vi que tienes inclinación por los pluris, pero... Allá tú sabes, allá tú sabes si te equivocas, ¿eh? Es broma, no, no es broma, es broma, es broma. Pero a ver, te digo, fíjate que mi abuelita me decía, ese comentario de los abuelitos es sabiduría popular, ¿no? Como los proverbios, me decía mi abuelita, Cholita ya murió a los 90 años, me decía, a ver mijo, a ver mijito, si no vas a hablar bien de alguien, mejor no hables. Entonces, yo les digo a mis compañeros, compañeras, que están en el proceso, en los equipos, si no van a hablar bien del otro, mejor no, porque van a necesitarlos. Es un llamado a que cuiden, nos llenamos de soberbia, que no se ofendan, ¿eh? Hay dos, en 34 años de vida pública que he tenido, hay dos aspectos, dos fenómenos disociativos que transforman la mentalidad que puede ser muy competitiva de un aspirante o de un político en procesos electorales. Dos, uno, la soberbia y dos, la simulación. Si tú incurres en soberbia y en simulación, pierdes competitividad. Entonces, no cometamos errores de soberbia pensando que, porque ya quedó Juanita o Juanito, como dices, los menganitos, las perenganitas, los zutanitos, no porque ya quedó una o uno, los demás tienen que desaparecer, ¿no? Y está diseñado el modelo, así lo ha dicho el dirigente partido, que todos van a tener participación. Mira, mira lo que dice el estatuto, que el artículo tercero rechazo a la práctica de la denostación, la columna pública entre miembros, práctica que suele ser inducida o auspiciada por nuestros adversarios. Entonces, está prohibido por el artículo tercero, porque tú lo estás describiendo. Entonces, es que muchos dirán, yo ni formo parte de Morena, pero andas en el golpeteo y te has decantado por tal o cual corcholata. Por eso debe de haber prudencia. Yo, de verdad, como un compañero, un humilde compañero, yo les digo que sean prudentes, sean cuidadosos, que dialoguen entre ellos, que se tengan respeto. Bueno, ahí te va. Así como te lo pregunto.